Hoy camino a la locura, aunque tu nombre no llora, se me quere. Te acabo, hace tiempo, pero en este nuevo momento, de perder. No tenías mucha razón, voy a confiar su buen corazón. No tenías mucha razón, voy a confiar su buen corazón. No tenías mucha razón, voy a confiar su buen corazón. No tenías mucha razón, voy a confiar su buen corazón. No tenías mucha razón, voy a confiar su buen corazón. Y volver, y volver, y volver. Volver, a tus brazos otra vez. Llegarías hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, pero volver con él. Volver, volver. Volver... Ya. ¡Orale! Gracias. Muy bien. ¡Gracias!